Esta mañana, los bloques de Unidad Ciudadana y el bloque del Frente Nacional y Popular, que integramos el interbloque Frente de Todos, hemos hecho una conferencia de prensa a efecto de dar a conocer nuestra disconformidad y nuestro repudio al último fallo de la Corte Suprema, por el cual se pretende disponer, ordenar al Senado de la Nación, cómo, cuándo y a quiénes elegir como representantes de este cuerpo ante el Consejo de la Magistratura. La verdad que lamentablemente estamos como acostumbrados a este tipo de fallos, donde más que apegarse al derecho, lo hacen contrariando las más elementales normas constitucionales, ya como fue el fallo del 16 de diciembre del año pasado, cuando antojadizamente... No solamente han declarado inconstitucional una ley que disponía a la integración del Consejo de la Magistratura de determinada manera contra ese miembro y que venía funcionando así hace 16 años, sino que también pusieron desde el Poder Judicial de la Nación, otra vez en vigencia, una ley derogada hace 16 años atrás, cosa que no puede hacer la Corte Suprema porque no tiene facultades legislativas y sin embargo se arrogó facultades que le son impropias. Bueno, en este fallo han hecho exactamente lo mismo, se están arrogando facultades de decidir cuestiones que son netamente políticas, privativas y excluyentes del Senado de la Nación. Gracias, senadora, nos vuelven a interrumpir. La dejo sentarse. Mucha suerte, chao.